Argentina será el primer país de Latinoamérica en producir la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, gracias a una alianza entre el Fondo Soberano de Inversión de la Federación Rusa y el Laboratorio Argentino Richmond. La farmacéutica privada ya produjo un primer lote de 21.000 dosis que llevó para control de calidad al centro Gamaleya, el instituto ruso que elaboró la vacuna. Según Rusia, la producción a gran escala comenzará en junio. El plan es producir un millón de dosis mensuales durante un año, hasta terminar de construir una nueva planta, donde la meta es llegar a 5 millones de dosis por mes. La vacuna Sputnik V, con una eficacia superior al 97%, ya está aprobada en más de 10 países de América Latina y Centroamérica, por lo que el instituto ruso cree que la producción en Argentina ayudará a facilitar las entregas en la región.